Sí, comentarles lo siguiente, nos encontramos muy preocupados, lamentablemente ayer se salió de control esta situación, algunos padres intransigentes han tomado el colegio, incluyendo en un delito, el tema de la educación, el privado de la educación es un delito que está penado por ley, han cerrado con cadenas la unidad educativa, nosotros no hemos convocado a una marcha, pero sin embargo, ni dirección no ha convocado, pero sin embargo, esto ha sido a que ya los papás se han cansado del tema del municipio, que no han podido dar celeridad al tema de mantenimiento, la gestión pasada ya en noviembre tenía que entrar, diciembre, enero, pero lastimosamente con no ser la parte logística que maneja el municipio, no ha puesto los buenos oficios, ustedes han podido apreciar, mire, ayer ha venido una cuadrilla de ocho personas con una mixer, pero la mitad de un aula, es increíble, ni un aula, yo le dije, no, y qué pasa, si tiene todo el material y el personal adecuado, pero lastimosamente yo no sé cómo trabajan, ahora no, esta tarde me dijeron que van a venir a partir de las cuatro de la tarde, ¿dónde están pasando ahorita los alumnos? Los alumnos se tienen que dar modos para trasladarse en aulas donde están pasando educación física, por ejemplo, el curso que le toca está vacío y tienen que trasladarse ahí. La otra vez estaban pasando las graderías. Las graderías, ¿ahora siguen haciendo el otro o ya están? No, no, ya no, ya están, ya están coordinadores donde hay espacios que acomodan. Sin embargo, no hay celeridad, ¿qué piden ustedes? Que concluyan el trabajo, la promesa que hicieron ellos, porque yo ya traigo confianza justamente con los papás de nosotros, que somos miembros de la directiva. Perfecto, la mitad. Los padres de familia están denunciando lo que es la celeridad.